Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Mauro y este es un videoblog de un día en mi vida como estudiante de periodismo y foráneo, supongo. Así que, acompáñenme. ¿Qué tal, Mauro? Son las seis y media de la mañana. En estos momentos la temperatura es de 8 grados con cielo despejado en Morelia. Que tengas un buen día. Aquí tienes las noticias más recientes. Fue un paro cardíaco en Chiapas. Fue actriz, cantante y estuvo relacionada con las políticas. El misterio de la aparición de una bola gigante en una playa de tapón fue resuelto. ¿Qué onda? ¿De nuevo? Pues hoy entro a las siete y media y ya son las siete y veinte, entonces creo que ya se me hizo tarde para la primera clase y ni siquiera estoy listo todavía. Entonces, supongo que, sí, llegaré tarde. Aún me falta desayunar y pues así lo voy. Así que, sigamos dándole. Bueno, me falta ponerme los tenis, así que vean cómo me pongo los tenis porque es sumamente interesante. Ya me lo voy a comer a la escuela, pero voy a desayunar pan con crema de cacabata. Pues ya llegué a la escuela y el profe no está. Entonces, corrí, corrí en balde y pues ya, sigamos en mi día. Es como una vez, güey, que... ¿Qué onda, güey? ¿Quieres saludar a mi vlog? Sí. ¿Qué onda? Di algo, güey. Pues, este... ¿Qué va a tratar este vlog? De un día en mi vida. Aquí estábamos, este, en la escuela. Y tú, ¿qué opinas, José? ¿De qué? De la escuela. Pues está, ahorita está tranquila. Está bastante, parece viernes. ¿Te gusta más en las mañanas que en las tardes? Ahorita sí. ¿Te gusta? No te gusta tanta gente. Eres como antisocial. Sí, es que está tranquilo. Está como para pasarse de preguntas, güey, porque... Mi vlog está siendo muy aburrido, pero no sé si porque sea mi vida muy aburrida o en la vida de los estudiantes de periodismo es aburrida, entonces quiero saber su opinión, güey. No, se juntaron los dos. Pues sí, ¿cuál es tu vida, güey? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es mi rutina? Pues, la normal, güey. Me voy a mi casa, me duermo, como, hago tarea y me duermo otra vez. Literalmente mi vlog. Es que sí. Así que... También yo, igual. Ah, pero siempre te quieres ir rápido. Sí. Dices, no, es que yo mi jefe. ¿Para qué? Yo en el camión vivo mucho tiempo. ¿Quieres llegar temprano, vale, verga, a tu casa? Sí, la verdad me duermo un buen rato. ¿Verdad que sí? Necesito vitaminas porque la verdad sí, no. Como que sea muy guapo. Estoy durmiendo cada rato. Sale pues, bye. ¿Qué es una simbiota? ¿Qué es una simbiota? No, 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 no. ¿Qué es la comida a la escuela? Hoy tuvimos una clase. Ay, que bueno, me quemé. Y bueno, ahora voy a comer tamales. son caballos de dulce son extremos salados pero hoy tocaron los dulces entonces esto ha sido un día bastante ordinario y ya una parte del pintor con el teletito sabes como decía enfocado tengo que acabar no, no todo lo que hago es estar comiendo y sentado en el salón ahora estoy editando también estoy en la escuela aunque hice un salto en el tiempo y ya pasaron dos semanas de ese video porque claramente dejé todo para el final y sí, hasta ahora estoy editando así que ya, eso es todo sigamos pues ya salí de la escuela iba a grabar mientras salía pero se me olvidó bueno, se me olvidó pero me dio hueva este, entonces ahora caminaré a mi casa véanme cómo lo hago porque también es sumamente interesante bye creo que lo de esto de hombre es más bien un decir porque realmente sí como bueno, cuando no se me olvida pero eso es por otra cosa y ya vamos a comer supongo la neta tenía un buen de hambre y ya me comí los champiñones pero qué más da aquí están viendo cómo juego este jueguito porque es algo que hago muchas horas de mi vida y también es sumamente interesante así que observen cómo juego qué onda Rosa la verdad se me logra ver la despedida de la noche pero hice una pausa en la emisión y me estoy despidiendo de ustedes en efecto tengo la misma ropa porque porque tengo la misma ropa en realidad ya pasaron dos semanas de lo que acaban de ver y en efecto también está lloviendo y pues en realidad eso fue todo espero no haberlo suburrido tanto con mi día a día porque pues sí no es tan divertido pero bueno me voy porque está lloviendo y ya hasta la próxima buenas noches Mauro